¡Eso! ¡Éxitos! ¡Tras éxitos, mi vida! ¡Original, original! Después de aquí, sin decir adiós En ese minuto mi vida se derrumbó humor No van los minutos sin saber qué hacer Mirando tu cálida en el cielo, recordando el aroma de tu piel Tú eres el ángel que ilumina mi caminar Y me das la fuerza para no mirar atrás Y yo tu mano sostendré Y te recordaré para abrazarte Y no despertar Con tus manos recordaré Cada mañana que despierte, padre mío Y las palmitas al cielo para ti Así, 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 así Para que lo bailes En tu estrella, padrecito Porque tú, solo tú, eres el ángel que guía mi camino ¡Federales! ¡Demodos! ¡Sonando! ¡Demodos! ¡Federales! Sin decir adiós En ese minuto mi vida se derrumbó Pasaban los minutos sin saber qué hacer Mirando tu carita en el cielo Recordando el aroma de tu piel Tú eres el ángel que ilumina mi caminar Y me das la fuerza para no mirar atrás Y yo tu mano sostendré Y te recordaré para abrazarte Y no te esperas de este sueño que se hizo realidad Y sin nada más que decir Nos juntaremos en el cielo Para abrazarnos y no soltarnos jamás Alejandro Ramírez Palma ¡Caño! Simplemente ¡Federal es el amor!